hola amigos de youtube aquí estamos con un novio para el canal y esta vez mostrando las cuentas rápidamente entonces vamos a ver como nos va entonces aquí vamos a ver este reto de jugando con el m4 con palo con mira de franco como nos va tenemos un augecito que tiene una cuenta de nivel 24 pero la sumosamente me la borraron aquí no hay ninguna arma, esa es la de relis y las esas el traje cuando me acaba el traje calmo aquí para este y ahí vamos más o menos pero tenemos que descargar y no quiero a mi no puedo entonces vamos a ver como nos va vamos a ver tengo un versus aquí con es un primo nubey jose el canal de él estará en la descripción entonces PAM pero no aparece en el vídeo porque si abro sky y me va a ir lag entonces la cuestión es que el vídeo vaya fluido bueno pero ahora va fluido muy bien como va a ver como nos va vamos a ver si sale y como ya lo maté es que es medio más culito como lo maté es que es medio mas culito ese negocio que lo mate a ver como lo tiene aquí pero a ver ya cabeza me echó a ver como nos va a tener nadie tenemos uno para mi equipo vamos a ver A veces me laggea el video O me cante corto 50 Vamos a ver como nos va aquí Con este franco Como que es muy bueno tener la mira así No es favorable Me hago combo kills Oh por dios Miren como lo hago todo bien Combo kills Bueno vamos bien por ahora Un tiro mas y se muere Estamos ganando Con mira de franco Como ganando he hecho sin apuntar ahí No se porque doy he hecho sin apuntar a donde ir Y si verán Yo porque voy a ser siempre mapas de alta tierra Porque a veces me da muy lag Como hay que seguir Si va a equipar la M4 Mi pro Se fue y volvió Y se equipó la M4 Pero Eres un héroe total enserio Que no campe Que no campe Que esta de campe M4 M4 O2 un placer, a la fama es algo que dice el mundo, la fama es un placer de ellos, la fama es como decir yo te quiero famas, la fama es el que si, hay un dia que amare, bueno entonces vamos que vamos equipando la mira normal, tengo 4 mira ahi, y una vez 4 lo utilice señal vamos a empezar, esperemos a ver que este men le dee listo, aunque que, dale listo esta diciendo que yo le eche a los amigos de el, sabiendo que yo le eche a nadie, porque yo soy un perro, porque, y además se la le coli es, y se puede, también te tengo 3 minutos para ganar esta partida, pero no perderla, si la gano, soy el pro mas y no el pro, si la pierdo, soy un pro pero regular, no pro 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 regular, vamos a ver como nos va, y la es que este no mi lado por donde yo siempre voy, mira ahi, por alla, por aqui, por aqui, por eso perdi, por que me lanzo asi, como me larguea, ay por dios, me esta pegando mas las brazos, pero, 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 pero cubran, no cubren estos menes, como quiere que ganemos la partida, ya se que me hablan de bien, pero aqui no van a espalda, ah pues no, ah pues si, hablemos asi rapido, lo mataron, mataron al líder, si, 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 si este maño ve que le perdi, otro asi, así, lo quite 83, ahora esta nueva es el punto de asistencia, pero vamos a mataron nosotros, esperamos que sabiam que sabiam que sabiam, que sabiam que sabiam dicho que si, aquí hay un mes, si hay un mes, pues eh sali?, sali otro pa de uno, si te tiene que aprender a ver mi mapa, hay un mapa sin pago, en cosa para si, para toda la comunidad, que cited, oh, por ejemplo, mi mapa es como no Uy, que caejo el... delude O sea Ay, combo que un beso Me hubiera hecho combo que el 3 Bueno, se supone que Tengo ahorita un minuto Pero ya, ya que la hagamos Alargamos el video y ya Pues tranquilo Se ha mudado un siglo para subir Pues se me laggea a veces Muy pocas veces, pero se me laggea Comienza ahí tarde Comienza a caquear el video Comienza a seguir Comienza a seguir Esa parte como está Mod 6 Mod 6 hablado Mod 6 hablado Entonces vamos a ver Como hacemos esto No 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 Diosito santo, ayúdame Son Goku Por ahora las partidas van bien Van bien, bien mal Bien mal será El señor no huejo se está perdiendo Y vamos a ver a él Y a escribir watafa pero le doy la Y a escribir watafa pero se le doy la Ajá, lo corredió Vamos a aplicar una inyección Vamos a ver si por aquí No, 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 la inyección Vamos a echarme una carita y ya tenemos el simposito de él No sé, lo que no pueden hacer los otros Podemos hacer los otros de ahí Esa huella salió corriendo por allá Debe de salir por aquí Y me matan ahí Y me matan porque no me defienden No me defienden tío, no me defienden En serio, ya Ya me caigo en todo No me defienden No me defienden tío, no me defienden Ya, es la misma que viene Por ahí como si nada Es mal, es como la bebida Por ahí, ya no me importa Esa mira es rápida lo voy a hacer vivo ahorita Pero ya que Tienen una recarga rápida Pero como cuando estoy grabando No, no por ahí que recarga rápida Por ahí se recarga limpa Pero bueno Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 300 de XP Oh, por Dios Ah, es que hay evento Chicos, pero aquí son nueve nada bajito Son de nivel rapidito Sacias Son de nivel rapidito Y voy a despedir el video Voy a avisarle a este micro Voy a despedir el video Vamos a sacar a todo el mundo Porque no creo que es el nivel de la sala Bueno Ahorita si, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Ahorita le voy a ponerle like Y si quieren más videos Dígame Cómo quieren Si quieren que le ponga a mí Y si mira A la de cuatro Yo lo haré Y ya saben Entonces Suscribanse Sonrían Sean feliz Seguimos Que te han mandado Sogar Porque mi Bye bye Si te gustó el video Dale like Y si no pues también Apóyame con un suscribirse Y comparte el video Así es Adiós Adiós